Reembolsos de impuestos a las exportaciones de agentes transitarios desde los Estados Unidos. Puedes solicitar un reembolso de impuestos para las compras enviadas por Amazon y entregadas a un agente transitario válido. Para solicitar un reembolso, sigue estas instrucciones. Para envíos, solo se pueden solicitar reembolsos de impuestos de aquellos enviados por Amazon y entregados a un agente de aduanas o a un agente transitario autorizado. La documentación de respaldo debe proporcionar pruebas de que tus productos fueron enviados a través de un agente transitario a un lugar fuera de los Estados Unidos. ¿Qué documentación se requiere? Amazon requiere copias del conocimiento de embarque o de las guías aéreas para los productos enviados por un agente transitario. Los documentos deben indicar el lugar de entrega como prueba de su destino final. No aceptamos documentos de Word, imágenes de etiquetas de envío ni capturas de pantalla para dispositivos móviles. ¿A dónde debo enviar la documentación? Envía las copias escaneadas en formato PDF junto con la siguiente información a taxexempt arroba amazon.com. El número de tu perdido, 17 dígitos. Con este formato, si envías una solicitud de reembolso de impuestos para varios pedidos, deberás suministrar la documentación para cada pedido e indicar claramente a qué pedido se refiere. Nota. Si hiciste tu pedido a un vendedor que despacha y envía sus propios productos, deberás contactarlo directamente para solicitar el reembolso de impuestos. Para hacerlo, haz clic en el nombre del vendedor que figura debajo del producto que compraste en tu cuenta.